Hola gente, ¿cómo andan? Hermoso día para huertear, siempre es hermoso para estar en conexión con la Tierra. Hoy les voy a hablar sobre cuidados, la reproducción, la propagación de esta variedad de alocasias, sobre todo la alocasia odora, que es la oreja elefante, como lo llamamos acá. Acá tenemos la alocasia amazónica también, como le dicen. Pero bueno, les voy a contar mi experiencia. Más que reproducirla yo mismo, se reprodució sola. Ahora les voy a contar un poco cómo fue, pero fui aprendiendo a la hora de la separación y también de salvarla de donde estaba. Así que les voy a estar contando todo eso. Y bueno, aparte de la propagación por semillas, que lo más fácil creo que es por separación de bulbo, pero si en la parte de la floración de esta planta, que es como una cala blanca, si un dato no te florece, es porque no le debe estar dando las condiciones. Mientras más condiciones favorables a su clima tenga la planta, más pueden ser las probabilidades que te florezca. Sobre todo si está en el interior, es más difícil que florezca, pero es por un tema de falta de iluminación adecuada o de la humedad adecuada. Antes de mostrarles cómo la fui separando, les voy a comentar los cuidados. Es una planta que normalmente, naturalmente, crece bajo otros árboles a cuidados del sol fuerte, aunque le gustan las temperaturas altas, pero hay que cuidarlo del sol fuerte. Ahora yo lo tengo en el sol, pero es un sol suave, es el sol de prácticamente casi ya entrando en invierno. Los cuido con un techo de las heladas, de las heladas directamente, la helada fuerte y buena iluminación. Mientras más iluminación tenga, mejor y más fuerte te puede crecer esta planta. Es una planta que le gusta mucho la humedad ambiental, así que le podemos rociar un poco de agua, limpiarle las plantas, las hojas, pero a la hora de regar, esperemos que reguemos entre secado de la tierra. Esperemos que se seque la tierra y ahí regamos bien, para que no haya un problema de pudrición en el tema de las raíces. Les voy a mostrar acá unas variedades, unas pequeñas, saliendo ahí, hermosas. Miren lo que están. Pero bueno, ahora les voy a estar mostrando. Miren, bueno, les voy contando. Esto estaba en el terreno al lado, en el bali huerto, que yo le digo un terreno abandonado, que fue comprado en realidad ahora, que el gobierno lo puso a la venta y fue comprado, a donde yo cultivaba, que en realidad cuando empecé el vivero, bueno, dejé de cultivar, pero están todos los videos de alianza que tuve ahí, muy lindas, y ahora van a empezar a edificar. Entonces empezaron a cortar todo. Entonces lo que yo hice fue ir y rescatar esta planta antes de que sean aplastadas o cortadas o ahí abandonadas. Entonces saqué como 20 en total, un montón, y creo que quedaron un par ahí. Capaz que después, si hay tiempo, podría sacarla. Les quiero mostrar un bulbito, que parece que está seco, pero en realidad, como pueden ver, ahí se asoman en las yemas, como le dicen. Si se puede ver, miren, un puntito verde. Es probable que sea una futura tallo de hoja. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es apoyarlo en la tierra, cubrimos la mitad con tierra, con la yema apuntando para arriba para facilitar el crecimiento. Y con el tiempo irá largando tallos nuevos, raíces por debajo. Ahora ya le voy a estar mostrando bien. Es una planta poco exigente, gente, pero bueno, si le damos las condiciones de iluminación y de humedad que le gustan, mejor no va a crecer. Miren. La fula y los pájaros. Están todos acá arriba del laurel. Bueno, esto es algo que rescaté también. Fíjense que acá fue cortada. Y acá hay una hoja nueva saliendo. Estas son las yemas, como les mostré recién, pero ya más crecidas. Acá abajo largo las raíces. Que las puede largar en cualquier lado, como verán. Miren esta. Acá hay una yema. Bueno, lo ideal es, esto yo lo voy a dejar así. Por las dudas, que a la hora de cortar pueda ser afectado el corte. Pero si ustedes necesitan cortarlo o son tallos más chicos, más bulbo, más chicos y quieren cortarlos, corten la parte que haya una yema. Y si notan raíz, también en la parte que hay raíz. Si no, en la parte de la yema. Y dejen de un día al otro o cortenlo en la mañana y dejenlo hasta la tarde para que cicatrice un poco. Y después lo ponen en tierra. Miren. Ah, otra cosa, gente. Utilicen guantes por las dudas, porque esto, la savia, la savia de esta planta puede irritar la piel. Así que tengan cuidado cuando hagan esos cortes y más con esta planta. Fíjense que acá fue cortado y cicatrizó bien. Y tiene una hermosa raíz. Ahora la voy a plantar. Una tierra bien suelta. Si un pH entre 5,5 a 7 está bien. Ligeramente ácido. Pueden mezclar una tierra con pinocha si quieren. Y bueno, ahí va a crecer de 10. Si lo tienen en maceta, si no, directamente en tierra y se va a reproducir mucho más fácil. Bueno, esta es una planta que se fue reproduciendo sola donde les contaba en el terreno. Debe tener, capaz que tiene décadas. Un montón de plantas por todo lado. Los bulbos por ahí salían, estaban afuera de la tierra y así toda la planta largaba sus raíces. Y su tallo lo más bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, si lo tienen en maceta es más difícil que se reproduzca porque no tiene tanto espacio para reproducirse el rizoma. Pero si no, busquen macetones grandes o plántenos directamente para una mejor reproducción de esta hermosa variedad. Bueno gente, les quería compartir eso. Miren todas las cantidades. Que no les afectó nada, que yo los saque así y los deje de un día al otro afuera. En una planta, los rizomas mantienen humedad y nutrientes. Así que no les hace nada. Están de 10 todas. Ya tienen dos días. Que las pasé en maceta, dos o tres días. Y van de 10. Bueno gente, eso. Cualquier duda que tengan. Me dejan en los comentarios. Espero que les guste el video. Y bueno, los mantendré al tanto con el crecimiento de esta hermosa variedad. Gracias.